La situación, tu madre quería una dama, tu padre quería un marrón y para que no hubiera pleito negro, nació un pinche maricón Aquí no va, aquí no va a ser a Placenia, mi plan ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que nos visitan? ¿Verdad? Eso es todo, hay que acabar con los hombres, dice esa ¡Valeria, Valeria! ¡Verdad! Y ahí viene otra parejita, a ver, ¿quién ha mandado a quién? ¿Si los hombres o las mujeres? ¡Ahí se los chingales! ¡Ahí se los chingales! Y arriba las mujeres, dice por acá ¡Qué bueno que no está conduciendo un hombre, ¿verdad? Linda flor hermosa, te lo digo con disimulo O me pagas con aplausos, o me pagas con el culo Si fuera este hombrecito, te daría a probar mis frutos Pero mamales como estos, no los disfrutan los putos ¡Qué coste que la maestra del grupo no se los enseña, eh! Porque de claro, ellos solitos se aprenden sus versos ¡Verdad! 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 Tiene por ahí otra parejita, aquí tenemos una representante de los yanguitecos radicados en Oaxaca, con Brenda, que está participando en el grupo en esta ocasión. Anoche pasé por tu casa y al viento me aprobó mi velita, en vez de que te cogiera a ti mami, que me coja tu abuelita. Crece, crece, sacatito, crece como vas creciendo, yo creí que era su nombre como lo estás presumiendo, pero, nada más, ese pajarito no ha crecido, pero ahora va creciendo. Ese verso que me echaste, te lo voy a devolver con tomate y chile verde, que hasta el puro te va a dar. No, 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 no. Ando buscando un varón y yo ando buscando una dama, pero quiero una bella pa' clavársela en mi cama. Estas cosas que estás diciendo me están causando risa. A mí me gusta lo bueno pa' saborearlo sin prisa. Los cuches son para los perros, yo como carne maciza. Los cuches son para el pedro, el cherry come maciza. Vamos, le pido a mi Dios para ganar la dama que tengo. Quiero casarme contigo, Morena, pero ¿con qué te mantengo? Solo que como sacarte como la muda que tengo. Perdóname, perdóname, perdóname. Voy a amarrarte, los cito, como un cuchillo animal. ¿Por qué este manja querido? Los feos no lo disfrutan. ¿Pero qué crees? Ya me tienes hasta el copete, de tus pinches y caderas. Yo no me enredo con los feos. Ya mejor me voy para los guajos. ¡Gracias!